ingresa a mi negocio y busca en el menú principal la sección mi tienda online te aparecerá una imagen como esta solo debes darle clic en el recuadro tienes problemas para acceder a tu tienda online darle clic en iniciar revinculación primero no olvides verificar si el correo que tenemos registrado en natura es correcto en caso no lo sea deberás comunicarte con nat a través de whatsapp y solicitar una actualización luego que te hayan confirmado el cambio de tu correo vuelve a ingresar a mi tienda online en mi negocio en caso que el correo registrado en natura si sea el correcto da clic en el botón sí luego de eso el sistema te preguntará si ya tienes una cuenta en mercado pago como aún no tienes cuenta debes darle clic en no en la siguiente imagen vas a poder ver que en natura ya creó tu cuenta directamente con mercado pago recuerda que hay un vídeo instructivo dentro de este paso por si quieres verlo con mayor detalle luego debes darle clic al botón restablecer clave y vincular con mercado pago que se muestra de color naranja en esta pantalla autorizarás a natura que vincule tu cuenta con mercado pago solo debes darle clic en el botón permitir luego se te mostrará esta pantalla para que puedas ingresar a tu cuenta de mercado pago no olvides colocar tu correo electrónico y darle clic en continuar a continuación te pedirá colocar una contraseña pero como no la sabes hay que darle clic en no sé mi clave para que así pueda generar una nueva finalmente te aparecerá esta pantalla elige de qué forma quieres recibir un código de validación para poder continuar con el cambio de tu contraseña después que te ha llegado un código solo debes ingresarlo en la siguiente pantalla y darle clic a continuar ahora solo debes darle clic en cambiar mi contraseña finalmente se te mostrará esta pantalla aquí debes de colocar una nueva contraseña y confirmarla y listo tu vínculo se completó ya está lista tu tienda online para que puedas compartirlo con todos tus familiares y amigos